Conocimos unos muchachos que hacen unas rutas por el Cementerio General. Ellos son ruteando y de verdad que me motivaron a conocer esta experiencia, aunque después no voy a poder dormir. Miren ustedes y vean si ustedes se motivan a hacerlo. El Cementerio General es patrimonio porque alberga importantes obras arquitectónicas como mausoleos y también a personas influyentes y emblemáticas de la historia de Chile. Bueno, la ruta se basa principalmente en una serie de paradas que se conforman por diferentes personas emblemáticas para terminar en lo que es el patio histórico, que viene siendo como el casco histórico y lo que es patrimonio hoy en día dentro del espacio del cementerio. Ruteando es un proyecto que busca generar diferentes experiencias urbanas en la ciudad donde hacemos diferentes rutas, talleres también. Nosotros somos un proyecto que lo conforman seis personas. Todos somos profesionales jóvenes ligados al mundo de la arquitectura y el urbanismo. Y bueno, este proyecto nace un poco de ese gusto por la ciudad como un poco desde el hobby que nosotros teníamos que solíamos salir a recorrer la ciudad y luego también quisimos abrirlo y compartirlo también con otras personas. En la ruta literaria nos adentramos en lo que es principalmente la conexión entre la literatura, la ciudad, la muerte y la memoria para explorar diferentes pasajes literarios y diferentes relatos que también nos entrega el cementerio a lo largo de un periodo histórico. La idea de venir al cementerio es acercar a la ciudad, a las personas a que reconozcan el valor que existe la memoria y la identidad también chilena que genera este espacio y que nos representa a todos. Bueno, acá estamos entonces en el mausoleo de Balmaceda y acá nosotros nos gusta parar porque si vieron acá pasamos por este eje, esta calle que tiene muchos presidentes pero igual nuestra ruta se enfoca en lo literario. Entonces, ¿por qué paramos acá? y tiene que ver con las tradiciones y los rituales que pasan en este mausoleo. Se empezó a generar esta tradición de empezar a pedirles favores académicos, favores amorosos también y resulta una especie de ritual o de una nimita también. Y eso bien se ve acá en el relato de crónicas de Joaquín Edwards Bello que dice Personas de diversas categorías, generalmente humildes, le piden favores. Siempre está cubierta de peticiones o mandas. Un estudiante le suplica que le ayude a salir bien en los exámenes. Otro le solicita ayuda para que lo quiera una chiquilla, llamada Estela. Entonces ahora nosotros para cerrar nos gustaría que de manera voluntaria quienes quisieran también pudieran escribirle su manda y hacerse partícipe de este ritual social que ocurre acá en el cementerio general. Nosotros principalmente funcionamos a través de nuestras redes sociales de Instagram y lo que hacemos es que vamos ahí anunciando como cada fin de semana las rutas que se vienen. Siempre son con cupos limitados a través de un formulario que se pueden inscribir y por lo general hemos funcionado con distintos métodos de pago para también como autogestionar finalmente el proyecto y que nos gusta harto trabajar con el formato Paga lo que puedas. Porque al final no nos gustaría ni que nadie al final no se quedara o no participara de las rutas por un tema económico. Invitar a las personas a que salgan a conocer sus entornos, que usen los espacios públicos y también como esta invitación a ser turista principalmente de tu propia ciudad, de conocer tus entornos. ¡Gracias!